Naturaleza e inspiración de mujer inauguró de manera virtual en la Galería del Aeropuerto Internacional de Mérida, como parte de las conmemoraciones al Día Internacional de la Mujer. Flores, paisajes y evocaciones a la naturaleza conforman la exposición de 14 obras al óleo plasmadas sobre tela o madera, autoría de artistas chucatecas integrantes del colectivo Artemisia. Hace 25 años inició el proyecto cultural de esta galería aeroportuaria precisamente con la exposición de talentosas artistas chucatecas, lo que es una muestra de que el lienzo y los colores transmiten el sentimiento de nuestras mujeres a través de sus obras, así como las mujeres han evolucionado en nuestra sociedad, ahora vemos con mucha satisfacción como se han sumado nuevos talentos al arte, que sin duda contribuyen a la conformación de mejores sociedades con valores, señaló el licenciado Héctor Navarrete Murrión con motivo de la inauguración. Por su parte, la maestra Beatriz Brown, quien encabeza el colectivo, agradeció la oportunidad de poder exhibir por primera vez en este recinto cultural que recibe a miles de visitantes durante el año y que permite que muchas personas de distintas partes del mundo conozcan el arte que nace en la capital yucateca. Notivision Notivision Isis No